Agradecido estoy por todo lo que has hecho Dios Ya viene lo mejor y vamos hacia adelante Milagros vemos Dios, testigos somos de tu amor Y sé que hay mucho más y vamos firmes adelante De gloria en gloria, oh, contigo mi futuro Brilla más fuerte que ayer La fe y esperanza abunda aquí Puedo sentir, hay mucho más Milagros vemos Dios, testigos somos de tu amor Y sé que hay mucho más y vamos firmes adelante De gloria en gloria, oh, contigo mi futuro Brilla más fuerte que ayer La fe y esperanza abunda aquí Puedo sentir contigo mi futuro Brilla más fuerte que ayer La fe y esperanza abunda aquí Puedo sentir, puedo sentir, hay mucho más 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 De gloria en gloria, oh, contigo mi futuro De gloria en gloria, oh, hay mucho más Hay mucho más De gloria en gloria, oh, contigo mi futuro Brilla más fuerte que ayer La fe y esperanza abunda aquí Puedo sentir contigo mi futuro Brilla más fuerte que ayer La fe y esperanza abunda aquí Abunda aquí Puedo sentir Abunda aquí Puedo sentir Abunda aquí Puedo sentir, hay mucho más Puedo sentir contigo mi futuro Puedo sentir contigo mi futuro Brilla más fuerte que ayer Puedo sentir contigo mi futuro La fe y esperanza abunda aquí Gracias.